Voy a invitar también a Gonzalo Por joder, directo, me parece bien Por joder, un poquito Porque salga la notificación y ya está Vale, pues aquí ya de Tarni iba a decir Joder, empiezo bien Y lo que me falta aquí es el... No está el modo... Dos jugadores Ajuste enemigos, lo pongo por cuatro Vamos a fliparnos un poco No, yo a la lo que te has Venga, va, hombre ¿A quién se eligen armas, no? Sí, jugador, eliges El fusil y la verdad Pero tú tiras el moscin Esto había que subirlo, tú Estamos finos, chaval Ya, es que a ver, es que no podemos pretender Jugar hace cuatro meses Y ahora acordarnos de las cosas que había No me acuerdo de nada Claro, es que a ver Habíamos desbloqueado La escopeta de trinchera y el mortero De escopeta, el mortero era la vida Voy a equipármelo Y editar, pues creo que no tengo ni puntos, ¿no? Sí Un puntito tengo ahí ¿Tengo los menos puntos que tienes? Le das a editar el arma Y te salen las mejoras De alcance, velocidad No sé qué, no sé cuánto Los aspectos también Sí, pero no... No puedo Pero pene, ¿no? Creo que es en nivel 10 Lo siguiente Pues ahora, bueno Pues ya está bien así El personaje este Y lo que no veo es lo del fuego amigo Eso está Es que en ajustes del juego Dificulta por cuatro Pero no veo lo del fuego amigo Así que, bueno Se queda así Igualmente Con por cuatro enemigos Va a ver suficientes Como para que No, para que nos vayamos a tomar por culo ¡Ah, que sí! ¡Vin y sí! ¡Oh! ¡Nyañañañañaña! ¿Has visto? ¿Vienes uno al micro, Baru? ¿Locos? Yo estoy viendo uno, tío Y nadie me lo quiere comprar ¿Qué estás vendiendo? Un podcast Sí, tío Lo tengo nuevo Es que Amazon me envió dos Cuando me compré Ah, es verdad Es verdad Pues mira Pues no me acordaba, ¿sabes? De eso Lo dijiste una vez Y no me acordaba Si no, igual Yo creo que ya se compró uno nuevo Yo, para saberlo, te lo habría ofrecido No, pero a ver No iba a gastarme apenas nada, ¿eh? Este porque estaba rebajado Pero normal este micro vale 50 Y estaba rebajado O sea, me he gastado nada y menos No quería gastarme el dinero Ah, vale Que bueno Igual hubiéramos llegado a algún acuerdo Te pago ahora X Y te voy pagando, ¿sabes? ¿Euro al mes? ¿Euro al mes? Y así dentro de Para tu jubilación Ahora al micro Este no te suena, ¿eh? Lo tengo aquí No, no, este no me suena Lo tengo aquí muerto de asco, tío O sea Os pongo un poquito más barato Mola pop y ya está Tío, este micro Creo que vale 140 pavos Lo tengo a 70 Ya, ya, si sé cuál es Ya te digo que es eso Que es una putada A ver, estoy al tiempo de devolver este Coger el tuyo Pero vaya Lo que sé ¿Ese es el que solo es rojo? Sí No me gusta Lo siento, gracias Ya Sí, este tiene un aro de luz Muy pequeño Muy pequeño abajo Y me da asco Que tenga un aro de luz Pero este lo puedo tapar Pero el Este de todo rojo Y si no me lo pusiera delante A la putísima cara No me acuerdo De nada Ni cómo se lanza la granada Tiene justamente La interfacción en los botones El 4 es curarte El espacio es del cuerpo a cuerpo Sí, sí ¿Y qué más? ¿Y granada? ¿O no hay granada ya? Granada Con el 2 No Con el 2 cambias de arma Con la F Con la F de granada, ¿no? No, con la F Sí, con la F Y lo puedes cancelar, ¿eh? No tengo yo Granadas Solo eso ¿No tienes? ¿Cómo vas a tener granadas? Te lo juro No tengo ¿Y esto de aquí? ¿No lo puedes coger? Digo yo, ¿eh? No sé Si otra cosa es que no quieres cogerlo Vale, pero que a ver ahí A ver, un segundo Sí, un segundo, vale Déjame comprobar una cosa No No Uy Vale Vale, sí, sí Se dañó ¡Ah! Puto Venga, vamos Con la S mantiene apretado Y se abre la puerta, ¿eh? Atento a ir a la jugada Hostia, pero la sensibilidad La noto muy rara, ¿eh? Uf Sí, sí Es un poco rara Yo creo que Ya no estamos acostumbrados Ya no estamos acostumbrados A volver a acostumbrarse a esto Simplemente el manejo lo veo raro Aquí no hay patada, ¿no? Con el espacio No, ese es el ataque especial Que no Que sí, que cuando lo tienes Cuando lo has malgastado Ya puedes pegar cuerpo a cuerpo Ah, vale Ya no Que sigue vivo ¿Pero que sigue vivo? Es que no muere No, había un botón para ejecutar Pero... ¡Hostias! ¿Qué has hecho? Tira una granada curativa En tu espalda, vaya Que nos viene bien Para el daño que no hemos hecho Pero bueno No La bala especial, tío Me cago en todo ¿Has fallado? No, no he fallado, no Lo has matado justo cuando He disparado la bala especial Y se ha quedado en el aire Esta que cargajo la racha De muerte ¿Aquí hay combo? Sí De hecho es lo que te estaba diciendo Que yo con la racha de muertes Cargo una... Una bala especial Bueno, yo lo he hecho todos Dependiendo de las habilidades que cojas Pero creo que todos tienen algo así Está viniendo un... Perdón Como lo como de lleno Porque me sigue explotando Aquel desde lejos El Suicide Ahora que voy a subir un poco El audio En general Ahora que tengo este bien configurado ¡Suicide! Ahí la gente sale ¿La cámara de muerte? Cuando es una muy especial Le sale a todos O cuando es una de muy lejos Cosas así Tengo un clip maravilloso De una kill que hace tranquilo A distancia Que le pasa la bala Para meterse a un zombie Y le explota la cabeza Ah, bien ¿Qué dices tú? ¿Y cómo lo ha matado? Y tranquilo, eh Tú no haces eso, eh Ah, con el 4 los pisoteabas Con el 4 Ah, vale Con el 4 Ratón 4 ¿Y ese es? ¿Este? Sí Vale Hostia, putos cascos, eh Aquí son mejores que en el juego anterior, eh Sí, sí Aquí el casco hace algo Joder Y los colaterales ya creo que están más jodidos Madre mía, eh La fiesta del... La tomatina Tomatina, no Estás vendimiando tú Está... Sí, sí, sí Madre mía Munición de metralleta Para que quiero ver Ante tu tete ¿Eh? Es como que la cámara está muy de cerca, ¿no? Es molesto ver el personaje tan cerca El anterior era así, ¿verdad? Y ya no me acuerdo No me acuerdo, tío No, o sea, había cambiado un poco I'm reloading Pero el tira también viene, ¿eh? Hostia Vaya fallo tú ¿Y la especial cómo se usa? Eh... Yo lo tengo con la E Estás apuntando Y le das a la E Y te carga la bala especial No, para mí la E es como... Es como aguantar el... Ah, porque igual no tienes... Porque igual no tienes nada así especial ¿Qué te sale en medio? Como que... No, en medio nada A la derecha del todo Cuando recargas muchas skills Ah, no, no, no Es abajo Abajo en el bloque del medio ¿Tú cuántos tienes ahí? Abajo a la derecha Sí En el bloque en medio no tengo nada Vale Sí, el de la derecha A mí me sale uno con un cráneo Es que no sé qué pasivas tengo No sé si lo podemos ver aquí Que estamos parados Equipo No Pero tendremos que mirar En un punto de estos En un refugio Miramos a ver las habilidades O igual tenemos que... Se da un ataque especial, a ver Ya, ya Pero hay que amenar Qué es lo que hace O cómo tienes que activarlo Porque el mío es uno Haciendo una racha Y el otro sí que no tengo ni puta idea No sé si es un ataque aquí Corpo a cuerpo Esto es asco, tío Voy a probar Sí, eso sí Ese yo también lo tengo No, pero eso no es No, no, pero eso no es Claro De aguantazo le metes, eh Todo se ha dicho Agüenla Creo que le he fallado Para el spam también, eh Ya, ya Voy a echarme para atrás Está la cosa un poco tensa Casi te vuelo la cabeza Y de vez en cuando Creo que cuando tienes la racha Sale la bala explosiva Pero gratis Y luego yo tengo una habilidad Que es con la E Que hace como traspaso ¿Qué es esto? Que ralentiza Y meto una hostia más mejor Uy Esto no es lo que yo quería hacer Eh, eh Me voy a Perdón Hostia, de vida voy un poco tenso, eh Ahora, me ha molado De que puedas pisotear Y ya está Que antes tenías que lutear, eh Estar ahí grabándole y tal Ahora lo haces así Y ya está Cuídate con el botiquín Tienes que tener el botiquín No tengo ya Lo vas a tener ¡Hostias! ¡Ven, ven, 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 ven! Ah, este me come los huevos Ahora me tumbo a tierra ¿No te puedes tumbar a tierra aquí? ¿No te podías tumbar a tierra, ¿no? Eh, no lo sé Si te podías en la anterior, ¿no? Pues aquí yo también, ¿no? No, no, ya Pues tal vez, eh A este le hago un noscope No entiendo No sé No sé lo que hace ese tío Ahora lo le damos Cuando hacemos el refugio ¡Quieta, coño! ¡Payaso! ¡Ras! Ah, yo creo que tenía Ah, sí, las ejecuciones me curan Cuando los pillo por la espalda Y la hago la ejecución, me cura Ah, mira ¿Pero allí qué habrá? Por ahí es por dónde van a venir ahora todos Lo verás, qué fantasía Sí, yo creo que no era tan molesta La cámara en el anterior, ¿eh? No, el giro y demás Era más fluido Energía baja Energía baja Y no tenemos Bueno, pues tenemos el cacharrillo ¿No quieres el cacharrillo, varo? Tica-taca-taca-taca-tica-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Ah, que se acaba la munición Claro, han querido hacerlo más realista Pero... ¿No te he follado? ¿Por qué? Mira, ¿eh? Porque has fallado, ¿no? No, no, no Lo he matado Has pasado por al lado suyo Vale Has pasado por al lado suyo No lo has visto Espera, has apuntado a darme No, no, no Sí, sí Es que tú has pasado por delante Y has fallado Ajá Y has matado al chambichi Ajá Al chambichi, ¿eh? A ver, aquí... Ah, pero es que esta no tiene una... Un taller, ¿no? ¿O sí? No, esta no tiene un taller Pues no te vas a poder ver las habilidades Pues nada Pues no se me venía a jugar Vale, vale, vale No te hacen falta habilidades para pasarte el juego Ni en dificultad por cuatro Bueno, espérate Espérate Si tú lo dices Hostia, que guapo, ¿no? Hasta el tanque es zombie, ¿sabes? Sí, sí Bueno Vale, pues disfruto lo botado Si algo no me gusta de los sniper elites Más modernos Es los combates contra los tanques Ya me tiré esa mierda aquí Dios Casi me he follado una, tú El tanque A ver si me lo va a pasar por aquí el tanque No sé para qué sirve de destruir a aquel Pero lo he destruido Collateral Igual los puedes atraer o algo, ¿no? Hostia, pero el combate aquí contra el tanque es ridículo O sea, ahí quieto y ya está Básicamente será darle la vuelta No, no entiendo ¿Que no va a venir? He gastado las minas por si venía para que no venga Varo, no sé qué he hecho, ¿eh? ¿Por? He invocado una grieta ¿El invocador? Sí Te he puesto a jugar LOL Bueno, a ver Mata al médico, que si no... Hostia, los explosivos Suicide Ice ¿Y la grita esa cómo se cierra ahora? No sé, pero tú disfruta de que está abierta Pero no pueden ser zombies esa aquí Ah, sí Puedes mantenerla para cerrarla Pues no, no, no sé, Varo Es que he tocado cosas Hostia, que hay un tío aquí con una... Hostias Hijo de puta, tú Hombre, Nectarus ¿Qué tal, cheño? Cabrón Por culo, hay otro aquí a la izquierda Pues muy bien Sufriendo aquí un poco los zombies Había que tirarme una granada de estas aquí al pie Voy a coger otra ¿Cómo esto este hoy? Hostia La cámara es que nos da, ¿eh? Eh, Dante ¿Qué tal si vamos a por...? Ya, ya, pero ¿cómo? Quiero decir La grita está cerrada ya Vale Pues vamos a ver ¿Qué le podemos hacer a ese tío? Una granita al pie Pec Polinevilla Anda, que... Y... Granada fragmentación Tocar, tocar Sí, pero... ¿Y ahora cómo me he cambiado las granadas? Es que eso no lo sé Eh... Tú selecciona la Q Deja la pulsada Ah, vale, vale, vale Sí, sale un radial Muy bonito Vale El tanque está aquí detrás ¿Y qué está haciendo el gilipollas? O... Calma a mí Pero es que tiene punto débil Se supone que sí Ya, pero... Se supone que con esto no... A ver, ¿se puede hacer algo? Estás... Es que en los juegos estos de normal hay un punto débil que te acercas Le metes una... Una dinamita o algo O si... En este, pues, pene para ti Un puñetazo le he metido al tanque A ver si así... Porque sí, tiene el punto débil Ah, bueno A lo mejor se acaba rompiendo Si sigue disparando No, es que dijo que con esto no debemos hacerle nada Tiene que haber algún arma por aquí, eh Tiene que haber alguna cosita Un Panzerfaustren O... O tres de esos El problema es que no paran de salir, tío Ya Voy a ir rápido Ojo, me está follando Me estoy moviendo rápido En alguna de las cartas aquí tiene que haber... Yo he puesto minas y no se ha comido ni una El puto tanque Ya, es que me imaginaba que sería con minas o con algo así Pero es que no... No sé Y rompí un tanque Mina eléctrica Pero es que la mina eléctrica no se la va a comer, ¿no? Granada divina Esa es la que te cura Por aquí suena algo, tío Es mi culo ¿Qué vamos para acá? Estoy poniendo por aquí... Oye, espete, eso no Coño Cancela, cancela ¿Quién es Candela? Candelaria Hostia A ver Hijo, no es tan difícil Dale aquí al botón Yo creo que la... Esta eléctrica no va a hacer nada, ¿no? Joder, madre mía Granada incendiaria Es ponerla, hijo Es que las machine wounds estas igual le hacen algo Puede tirar una granada incendiaria, ¿vale? Ah, mira, aquí hay algo ¿Qué hay? Ah, pues un zombie ¿Un qué? Un zombie, sí Ah, bien Bueno, siempre está bien Alinearos, putos Ahí, ahí, ahí Mira qué bonito En la boquita ¿Eh? Uh, mamá Venga He encontrado Ah, mira Tengo una cosa que se llama Eh... No sé qué Anti-artillería O algo así Bueno, pues eso, hombre Venga, la anti-artillería Ah Pues tú tírale eso ahí al lado Que se levanta que aéreo ¿Qué tal coño? Payaso Este Y a lo mejor con uno solo valdrá Pero es que entonces ¿Para qué tiene? Es que tiene como un punto débil Sí, sí ¿Lo puedes distraer tú? Pintarle Espérate, aquí hay una caja enorme Ah, mira También La venga a la artillería Vale La tengo Eh, sí Voy a intentarlo Ah, no Yo este mapa sí que juego con Tranquilo y mentos Este cacho Pero no me he acordado del tanque Pues igual no había tanque Como no va a haber tanque Para abrir tanque Eso es la artillería, ¿verdad? Sí Pero no lo ha hecho mucho, ¿eh? A ver Hombre, está abierto por detrás ya, ¿eh? Ah, vale A ver si te ha hecho Sí, sí Entiendo yo que sí Ahora Artillería para ti Hostia, que me va a caer a mí encima, tú Pero vaya mierda de ataque de artillería Se está lanzando ¿Debe ser el corazón? Bueno, estás disparando, ¿no? ¿Cámbalo? Sí Vale, ya está Pero porque el tanque tiene corazón Ah Muy bien Venga Este juego Este juego Con lo de las pegatinitas Y desbloqueables Y eso ya pierde un montón, ¿eh? Sí Bueno, incluso con las habilidades especiales No le hacía falta El movimiento de los zombies Está más conseguido Ya Sí, pero Pero es que Todo lo demás lo han casualizado Demasiado ¿Y ese? ¿Ese que hace bien calado? Uy Vale Crack A A moverse por el mapa Voy a tener que supervisar Que voy yo con la lata ¿Pero por dónde está yendo? Hacia la estrellita ¿Hacia cuál de las tres? La de la derecha Primero La que está es larga Vale, estoy pegándome aquí Con varios zombies Espérate Antes, tío Te ha conseguido los movimientos de los zombies Tú Y antes Te lian Vale Conecta Espera el drenaje Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo Ahora ya puedo usar esto Eh, puto Hostia Ala, la puta La puta Vete, vete, vete Tú Que me sale la cara Ya, ya, ya Disfruta lo votado Que vino Vendría aquí A la artillería Mata a los explosivos Venga Hostia, que hay otro, eh Claro, o sea, estábamos puestos por cuatro jugadores Menos mal que es más manco que tú en el Valorant Ah, encima tira granadas, hijo de puta Se ha bogeado mazo, eh Se ha bogeado mazo Como te gusta a ti, que eres madrileño No sé Está enfocándote a ti, pero sin hacer nada Y estampado contra la pared Aquí también hay una granada buqueada Que pone que todo el rato voy a explotar y no explota ¿Realmente le interesa pegarle al casco a este tío? O al pecho Tío, vale, es que no parece que le hagas nada Al final sí que muere tirándole al casco, ¿no? Al casco, sí O le da la mochila, ¿qué te parece? Si es pocholo le jodes la vida Por el culo ¿Se puede ejecutar? Dime que sí Es que me cago en su puta madre Digo, ¿se puede ejecutar? Vale, me he levantado Te levantas, asqueroso ¿Y su arma? Hostia, si me hubieran dado su arma Hay dos más Pues qué bien ¿A por cuatro? Claro, pues cada uno que salga sale en dos Sí, los números están ahí Pues estoy a un puto toque Si cuando tienes cargada la ejecución ¿Sí? La usas Te recuperas la vida Ah, vale Bueno, parte, no mucha Pero un poquito Si pudiéramos llevar hacia... Hostia, que está aquí, tú Madre mía Estoy en la mierda Me ha rentado, ¿eh? La ejecución Me ha recuperado la vida Delante de su cara Y he muerto casi instantáneo Pero ha sido worth Bueno, y si Mientras vamos dándole vueltas Vamos... O van a seguir más bosses Es que igual no vale la pena, ¿no? ¡Ojo! Uf Sí, pues... Ya me dirás Hay que dejar siempre De los mierdosos Para durarse ¿Dónde está el... Tonto polla este? No lo veo yo ahora Ah, está aquí Se me acaba la munición ¡Oh! Uf, sin munición ¿Intentas curarte Matando a alguien? Sí, estoy en ello Lo digo para no asomarme yo Porque estoy también a un toque Y le digo... ¡Hostia, que viene! Que entra aquí, tú La lío, la lío, la lío, la lío ¡Uf! Corre delantecito Como si no hubiese un mañana Me voy del mapa Hasta luego ¿Y esto? Accesor y encendario el arma Venga Ven aquí, puto Vamos a jugar en condiciones Eh, no, no puedo levantar, ¿eh? Te puedes levantar Ah, te has muerto del todo ¡Hostias! Qué putada Creía que si completaba eso Me... Me revivía Pero no Me has puesto también un frega ahora mismo Que... Ah, espérate Ah, ¿que soy zombie o qué? Ah, sí te... ¿Te he muerto a mí? Sí, de hecho creo que puedes matarme a mí Pero no... Yo no me puedo mover ¿Por dónde viene el tonto polla? Es que no sé por dónde está Es que igual te has pasado poniéndolo por cuatro, ¿eh? No, le he liado con la metralleta, tío Que de repente Creía que no habían por un lado ¡Hostias! ¿No tienes granadas? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala! Pasa la puta ¿Y cómo te levantas tú ahora? No puedo ¿Entonces? Ya no puedo Nada, me estoy desangrando y acabo muriendo Ya está Ah, pues entonces dale al espacio y te... ¡Trojentes, coño! Pues sí No me ha gustado esto, ¿eh? De morir Vale, el tanque entonces está muerto, ¿no? Ahora es... ¡Eh! ¡Ojo! He muerto sin que nadie me pegue, tío Se ha buggeado el juego Ríeme ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Anda, anda, anda! Mira, si no hay ningún zombie, ni dispara, ¿eh? Ni una bala Ya, ya De hecho, se hago sin vida Porque no atendías en este punto de control ¡Uf! Este botiquín, que bien ha entrado Me lo he metido por el culo La munición esta de fuego estaba aquí arriba Nos entraría bien otro de esto, ¿eh? Otro... Otro mortero Dudo que haya más Ya, no sé Energía baja Joder, te jodes Eh... ¿Enchufo esto? Dale Pues hala Es que hijo puta encima Es que nos ha salido delante la cara, ¿eh? Vale, voy para allá ¿Ahora misma, antes? Claro Si cuando algo funciona Hay que seguir ese patrón Sí, 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 desde luego La verdad que ha funcionado muy bien Tenemos que recordar Que hay explosivos por el mapa Muy poquitos, pero... Vale, estoy aquí en tu pie Voy a meter la lata No lo vamos a tomar por culo, ¿no? ¿Esta habitación? No tiene nada especial ¡Oh, arriba! ¡Cuidado, arriba! ¡La tiene encima! ¡Vente! ¡Hostias! Vale, le he metido el fuego, ¿eh? Está igual Hay dos quemándose Sí, a mí Qué malo, a mí Buah, no sabía Ya, ya ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? No, no puedo, ¿eh? Voy a intentar correr Buah, me están follando Me he revivido, ¿eh? Ya, ya, te he visto Vale A ver si he metido fuego a los dos Es que habría que aprovechar también las... Vale, pero... Que esa es la que cura La que cura, exacto ¿Tú cómo has debo de vida? Ah, muy bien, muy bien Tírate a la tía Tírate a la tía si quieres Si los atraemos hacia acá Podemos usar la metralladora Y los explosivos que están ahí en medio Es que no sé dónde están, tío Los de las metralletas Luego te aparecen de la nada Y te están follando ya Yo tengo aquí dos Enseguida los voy para ti ¡Oh, no! ¡Me he llegado! Ahí se ha buggeado con el árbol, tío Pero no veo... Lo veo pero no estoy al alcance Ah, muy bien ¿Por qué no se puede llegar ahí? No, tengo que dar toda la vuelta Imagino que tendré que levantar, ¿no? No puedes levantarte tú Sí, aquí no hay por la anterior Sí, si te has rodeado de esto Ya me dirás como, coño Es que encima te tían granadas al pie Los ojos de puta He matado uno, he matado uno Vale, vale Vente hacia aquí No puedo, no puedo, no puedo Que me caiga nada de vida No llegas yo, creo No, no has llegado Si encima estás rodeado de esto No voy a poder salvarte No, no estoy rodeado Vale, por lo intento Pongo la pistola para correr Rápido y furioso Corre, corre, corre Me muero, me muero, me muero Es que... Literalmente uno de vida Vale, perfecto Y dos que a mí me gusta hacer Las cosas emocionantes Sí, ahora ve cómo se oímos de aquí ¿Puedes tirarme una granada de esas al pie, Valo? No, te he metado Vale, he matado uno Cuidado, tienes detrás, tú Hostia Vamos por la derecha Entra aquí, entra aquí, Valo Entra aquí Buah, su propia arma, eh Es una fantasía Ya, es que te has juzgado No, es que no me da a incomoderme, tío Vale, bueno, ha rentado Hay más armas de ellos, tío Yo creo que si las quieres arramplar O vamos Porque ahora cuando damos el objetivo Va a seguir más bosses Segurísimo Pero vale la pena que las guardemos, ¿no? Igual, para eso No, la voy a dejar aquí, Valo Pues si hace falta Arran el objetivo Sabemos que aquí las tenemos Lo atraemos hacia aquí y ya está Es que si no... Toma, puta Entra ahí Yo no sé, queda uno, eh O ninguno ya ¿De qué de bosses? Sí Queda lo de coger el relé ese cargado Y ir a por otro Pues venga, tira Sí, eso es lo que te estoy diciendo Que vayamos ahí Y si salen más bosses Tenemos que ir a la otra punta del mapa Y coger sus armas y ya está Yo me he llevado una Pues si acaso Para que no se bugue Vale Vamos a la de enfrente, ¿no? La que quieras Va, pues ya está Energía baja A verás Vale, a disfrutar Igual ha spawneado todo lo que tiene que spawnear No Obviamente no ¡Dado! Es que, hijos de puta Estos aguantan más que en el juego anterior, eh Muy bien La mala va a Maragón Vale Bueno, esto ha sido leve Coge el contenedor Tu metalleta está ahí, eh Ahí detrás Ah, es el siguiente Vale, saltitos, pega esto Hombre, está más guay en modo 2x4, eh Es un poco loco, pero La grieta, ahora que cerrarás tú Hostia, un invocador, tú ¿Dónde? He matado Lo he matado Aquí estaba Creo que no era la grieta Creo que era el invocador No Contaledor Deja No Quww No 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 ¿Me estás dando tú, Dande? No, no. ¿Por qué lo has quedado? Porque hay uno detrás aquí disparando. Es uno random de estos que tiene metralleta. Porque ahora tenemos que conectarla ya. Tiene que haber un invocador, ¿eh? Los está maldiciendo para atacarnos más bestias. ¿Es este? Sí, es este. Ya está, hostia. Te muero, tío. Uf. Joder. Puto este. He muerto, ¿eh? ¿Le tienes parado verde? Eh, no. Te estoy intentando matar al invocador. Lo tengo justo. ¿Dónde está mi ca... Ah, está muerto. Está muerto. No, no está muerto. Se ha vuelto a levantar. ¿Pero por qué no para levantarse? Joder. No me jodas. Me he metido una granada, tío. No me jodas, tío. Es que había... Venía un boss al fondo, ¿eh? ¿Eh? ¿Estás de pie? Ah, no. Lo soy zombie, vale. Vale. Hasta luego, Dante. Es un logro. Perdona. Para ti es un placer. Puta mierda, tío. Puede que por cuatro se nos vaya de las manos, ¿eh? Aquí no tengo yo mucho más tiempo, ¿eh? Bueno, hacemos un intento y ya está. Si no, pues ya jugaremos. No pasa nada. Como yo, 40 minutos tú y no vamos a levantar. Aquí sí que puedes recargar en el punto de control que tú quieras, ¿eh? No como el juego anterior. De hecho, mira, se guarda hasta esta, ¿eh? Nos falta poner... Yo necesito primero recargar porque no tengo una de munición. Vale, lo que tienes es que llevarte la metralleta esta. Pues venga, vamos. Y hay que ir a por el invocador y meterle por el culo. Lo que pasa es que no sé por qué luego se volvía a levantar. Ah, habría que tirarlo a tierra a lo mejor y pisotearlo, ¿no? Puede ser. Vamos a probar. Sale aquí delante. Oye, antes me ha salido aquí. Allá, allá. Aquel. Este de aquí. Vale. Pues si era eso, ya está hecho. Se llama comandante aquí. Es que encima los buffers te vienen súper follados. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro lo que no sé dónde. Ni por qué. Lo veo, lo veo, lo veo. Derribado. Y follado. Vale. Uy. Y ahí hay otro. Vamos. Vamos. Esquiva, esquiva. No se quede los derechos. Eliminado. Si hay más ya, pues mira. Pero igual no, ¿eh? No. Vale. Me llevo la lata. Vale. Es una lata. El trabajar. Tío, 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 tío. ¿Qué coño? Voy a ponerla, ¿eh? La lata. Puta madre este. Ahí está. Me levanto. Vale. Estoy viendo ya para ti. Pues hay que entrar rápidos y furiosos. Bien. Entra, entra. Y la fallo. Madre mía. Para darme de comer aparte, ¿eh? Madre mía. Arrua. 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 Hostia, esto es otra vez, tío. El porculo que dieron estos. Cuidado que estos eran los tobillos. Vale. Le tiro la granada bendecida a ellos. Bueno, igual les hace daño, ¿no? Parece. Sí, sí. Parece que les hace daño. ¡Valuu! ¡Va! Hostia, que viene más por la derecha, tú. Por la derecha, Varo. Sí, por ahí. Vale, sin munición. Ahí para recargar. Vale, tío. Vale. Sí, pero parece que la metrata le funciona bien. ¡Vale! Mira, que le he fallado, ¿eh? Ya he visto ya. Llegada al refugio. Sí, sí. Es que si los zombies fueran listos Saldrían aquí Que no tenemos escapatoria Ya está Ya salen dos zonas Y en las que no deberían salir Dos estrellitas Bueno, 3500 de... Nos ha faltado más los zombies Que no sé qué es eso Pero es lo que nos ha faltado Ey, si el kit de mejor había cogido Pues ahora ha sido cuando han muerto o algo Joder, chaval Que mal Voy a meterme el botiquín por el culo Y me cojo otro A ver las habilidades Las ventajas No, el de matar es... Es el de ejecutar Ejecutas y te recuperas Ah, vale Y ya está Básicamente Vale O sea, tienes que matar 10 Creo que son, ¿no? 15 Y el siguiente kill Te podría levantar Vale Ah, mira Luego tienes mejoras De los botiquines también, ¿eh? Que te pueden reanimar automáticamente Ese sí que lo tengo Lo habré encontrado De objeto o algo así Explosión divina No tengo ningún punto de esto ¿Ha dicho estas huaytín? No sé Vale Vale No tengo mucha cosa que hacer Tampoco puedo ponerle mejoras Tampoco puedo ponerle mejoras Tampoco puedo ponerle mejoras Si quieres lo dejamos aquí Me pongo a hacer la side quest Y cuando llegues y me da tiempo Te aviso Vale Pero no es seguro que me dé tiempo Porque voy a tardar mínimo 40 minutos Vale, pasa nada Varo, lávate la cara El juego Lávalo, es lo primero que he hecho Nada más llegar a casa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ojo, eh Es un logro, gracias Es un logro, gracias Gracias Venga, anda Venga, nos vemos Venga, nos vemos No, 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 no No, no, no Si sigues en directo Te veo Entonces voy para allá Eh, nada Vamos a ver Si, hago cosas mientras Y ya está Si no, luego juego otra cosa ¡Halur!